Ella se va pa' la disco Dice que hoy ta' de calle Y anda al gary con ese cuerpito Me enamora ese culito La baby no le baja Cuando se atreve Esta nueva es cajama Que rico huele Dime, ponte que nos vamos a perder Que contigo quiero hacer Ella que va la disco Esa clase terminó peleando dentro del cuarto Ella que andó de camino a lotero dentro del auto No quise esperar tanto Suena en nubes en el phantom Pa' probar ese culo de fila pero me adelanto Me veo que la toque donde yo quisiera Yo soy el que le voto su bellaquera Cuando yo me le tardo pa' venir me espera Lo de nosotros es lo que nadie se entera H&P rompe Ese culo hace rato quiere que lo azote Y se pone puta ese tóxico pide golpe Si te preguntan por mi hasta que no me conoce Na 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 No importa que estés con otro me tiene gana A ti te gusta el mal trabajo Tú eres una diabla Y yo te olvido de mí y se te va en la cara Y baby llama Si la nota no se te baja Hoy voy a chingarte en mi cama Fue de pronto en lobo mañana Y baby llama Si la nota no se te baja Hoy voy a chingarte en mi cama Fue de pronto en lobo mañana Ella se va pa' la disco Ella se va pa' la disco Dice que hoy está de calle Y anda al gare con ese cuerpito Me enamora ese culito La baby no le baja Cuando se atreve Esta nueva cama Que rico huele Dime cuando es que no vamos a perder Lo que contigo quiero hacer Ella que va en la disco Ahora de mi cama Que rico huele Ella se va pa' la disco Ella se va a la disco Museo se va a la disco Yenta como se va a la jerarca Y casa será de calle Pi rico huele Yenta como si lo haga Muchas gracias 我们 están apted en mi cama